suyapa tv educativa telebásica en alianza con la cruz roja hondureña presenta el programa de televisión paz protege ayuda socorre hola que tal amigos bienvenidos a una nueva edición de este tu programa paz protege ayuda socorre como siempre le saluda jose nuñez socorrista de cruz roja hondureña y wendy reyes técnico de agencias médicas de cruz roja hondureña hoy hemos salido nuevamente de nuestros estudios wendy está un poco nerviosa porque está un poco tensa hay que disfrutarlo estoy a punto de salir corriendo de aquí ustedes en casa se preguntarán por qué wendy está tan nerviosa y porque yo estoy tan emocionado y es que nos hemos venido al serpentario de el parque nacional de las naciones unidas aquí en bueno más conocido wendy como el parque del picacho pero en realidad se llama el parque de las naciones unidas así es vamos a vamos a trabajar con estos animales lastimosamente para mí hermosos hermosos animalitos vamos a conocer sobre el hábitat de estos animales sobre el qué tipo de estos animales son venenosos y qué tipo de serpientes no son venenosas vamos a hablar sobre lo que son el antiofídico para para tratar a los pacientes que han sido mordidos por este tipo de serpientes se manejan varias cosas sobre claro que si se manejan entre tanta información acerca de este fantástico animal a pesar de que wendy no opine lo mismo muchos no me ven por aquí que salen corriendo porque ya no aguanto verlos si verdad wendy está muy tensa pero vamos a demostrarle con nuestros invitados del día de hoy a wendy que es un animalito también hermoso así es entonces vamos poco a poco vamos a ir conociendo estos animales vamos a ir rey va a entrar al serpentario con con uno de nuestros socorristas que también labora aquí en el parque y que tiene especialidad en lo que es este tipo de animales claro que si va a estar con nosotros como wendy ya lo mencionó una persona especializada en este tema que hacer y que no hacer con la mordedura de serpiente le invitamos a usted para que no se levante de sus asientos y se quede disfrutando junto a nosotros de esta fantástica edición de su programa paz ya regresamos que no se puede disfrutando también a nosotros de esta fantástica o que no se puede disfrutando Gracias por continuar con nosotros y ya se encuentra con nosotros, valga la redundancia, Leonardo Valdés, quien es un especialista en el área de las serpientes y bueno, también ha trabajado con reptiles. Ya más adelante nos va a comentar él su experiencia trabajando con este tipo de animalitos. Primero que nada queremos saber todo acerca de todo, de todititititito, lo que tenga que ver con estas serpientes. Bueno, para empezar, verdad, las serpientes son vertebrados, son reptiles, verdad. Por lo general nosotros los conocemos como animales de sangre fría, verdad. Situación que realmente no es a cierta forma cierta, ya que son animales poiquilotermos, eso quiere decir que ellos necesitan de otro medio externo para poder calentarse o enfriarse. En el caso de, por ejemplo, cuando tienen frío, ellos van a buscar ponerse encima de una piedra, a un lugar, un tronco encima de un tronco, para poder calentar o recibir ese sol, verdad. Igual, cuando ellos tienen mucho calor, lo que hacen es meterse dentro del agua y así poder regular su temperatura interna, verdad. Queremos saber su piel. ¿Cómo es la piel de las serpientes? Bueno, por lo general la gente dice que la piel es húmeda, verdad, que se ve mojada, entre otro tipo de cosas, pero la piel de ellos es totalmente seca, es totalmente limpia, verdad, ya que ellos mudan su piel de tres a cuatro veces al año, dependiendo de la especie, cada vez que ellos mudan de piel, prácticamente ellos crecen un poquito más. Al momento de decir que ellos cambian su piel, es como que nosotros en nuestra ropa ya no cabemos, entonces realmente rompemos esta ropa y tenemos una ropa nueva. Entonces todos los ectoparásitos, todo lo que son garrapatas, porque ellos también llegan a tener en su vida silvestre, verdad, parásitos, lo dejan en su piel vieja, quedando totalmente nueva su piel y sin nada de parásito, verdad. Estamos con Wendy, pero Wendy está así como en estado de shock. Por primera vez en la historia de Paz, nuestra presentadora se encuentra en estado de shock. Vamos a hacer el llamado de emergencia a nuestras líneas para poder atender a Wendy. Wendy, ¿por qué tanto miedo hacia este animalito? No sé, pero no puedo. Es una fobia de niña. No sé, temor natural creo a este tipo de animales. A lo mejor puede ser porque Wendy no está bien, bien informada, Leonardo, acerca de las serpientes. Pues, ¿qué tanto sabe Wendy de serpientes y qué no sabe? Que muerden y que uno se muere cuando lo muerden las serpientes. Eso se llevó. Como dice la canción aquella, animal rastrero. Así. La piel, nos estabas comentando que ellos la mudan para eliminar parásitos. ¿Cada cuánto ellos mudan su piel? Bueno, como había comentado, además de liberarse de esos ectoparásitos, lo utilizan normalmente por su crecimiento. Una vez que cambia piel, eso quiere decir que la serpiente creció un poquito más del tamaño que él tenía normalmente. Como otra de las situaciones, al momento de que ellos mudan su piel, mudan una escama. Porque ellos son animales que poseen escamas, escamas pequeñas en la parte dorsal y en la parte ventral son escamas más largas. En el ojo, ya que ellos no tienen párpados, ellos no pueden cerrar sus ojos. Entonces, básicamente, al momento de mudar su piel, mudan la escama que cubre el ojo. Por lo general, al momento de que sufren esta situación de cambio de piel, el ojo se le va a poner un poco blanco, lechoso, se le llama. Entonces, es una forma de saber que la serpiente va a mudar su visión en ese momento, llega a ser bien limitada. Entonces, se podría decir que podrían estar más listas a morder o su carácter va a ser más vulnerable, por decirlo así. Sí, ¿verdad? Como parte en sí de la serpiente, ¿verdad? Como ya hemos dicho, son animales vertebrados, poseen su columna vertebral, su cráneo y en cada vértebra, por decirlo así, tiene dos costillas. Entonces, ellos están cubiertos en toda la parte dorsal. Creo que, perdón que te interrumpa, Leonardo, creo que yo le voy a acercar el micrófono mejor a Leonardo, porque para que él nos explique mejor con su otra mano, nos estaba hablando acerca de las vértebras. Sí, de las vértebras, como habíamos dicho, ¿verdad? Él tiene su columna vertebral que le sirve de protección al momento de la serpiente. Aparte de su columna vertebral, tiene lo que son sus costillas, lo que hace que esta parte sea dura y sea protegida. O sea, por decirlo así, si uno la golpea, se para en ella, realmente ella amortigua, como son bien elásticas, ellas amortiguan ese golpe y realmente no sufren tanto ese golpe. Otra de las situaciones es que sus órganos están divididos en todo su cuerpo, ¿verdad? Alargada, en forma alargada. Y dependiendo al tipo de serpiente, ya que hay tipos diferentes, ¿verdad? Hay arborícolas, hay marinas, acuáticas, hay terrestres, ¿verdad? Dependiendo de eso, la posición del corazón va a variar. Está en diferentes partes del corazón. Y al mismo momento, como habíamos dicho, que ellas son elásticas, al momento de comer sus presas, ellas tienen su tráquea, por decirlo así, donde sacan su lengua. Trágan la presa y realmente ellos no se ahogan. Por eso la gente dice, pucha, ¿cómo es posible que una serpiente no se ahogue al momento de comerse una presa grande? Son elásticas y se tardan bastante en su digestión, ¿verdad? Lo ha mencionado, Wendy, Leonardo, que ellas son bastante elásticas. Pero, ¿cómo es posible que una serpiente pueda engullir una presa muchísimo más grande que ella? Bueno, para empezar, la parte del cráneo, ¿verdad? La parte de los colmillos y la dentadura, ¿verdad? Hablando un poquito sobre ellas, ellos tienen cuatro hileras en la parte superior, en la mandíbula superior. ¿Todas las especies o solamente algunas? Sí, todas las especies en sí. Y tiene dos hileras, se podría decir, ¿verdad? Así como nosotros, se podría decir doble hilera de dientes. Aproximadamente tienen de 100 a 120 dientes. Entonces, no sé si se podrá enfocar dentro de esta cajita. Yo tengo un ejemplo de un diente de una serpiente. Es de una boa. Entonces, aproximadamente tienen de 100 a 120 dientes de este tipo. En el caso, ¿verdad? De las serpientes venenosas, ellos tienen colmillos. En este caso, es una serpiente aglifa, no posee colmillos. Cuando estemos en la parte de serpientes venenosas, vamos a hablar sobre ese tipo de denticiones. Al momento de que ellos traen una presa, ellos desprenden toda su mandíbula y por eso ellos no quedan trabadas, ¿verdad? Al momento de huir una presa. ¿Quiere decir que esta serpiente no es venenosa? Esta es una serpiente no venenosa y se le llama culebra, ¿verdad? Los términos en sí, muchas veces no sabemos cómo llamarla. A veces nos preguntan, ¿es una culebra, es una víbora o una serpiente, verdad? Entonces, los términos los vamos a determinar de esta forma. Culebra es una serpiente no venenosa. En este caso, esta sería una culebra. O sea, víboras serían las serpientes venenosas y serpientes cuando nosotros no sabemos si es venenosa o no venenosa. Entonces, cuando desconozcamos si es venenosa o no, vamos a llamarla como serpiente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir como una generalidad que serpientes son todas. Todas son serpientes. Entonces, la otra situación, ¿verdad? Muchas veces, a veces la gente nos pregunta, ¿la serpiente lo ha picado alguna vez? El término picar está mal empleado ya que ellos poseen dientes como lo mostramos. Entonces, la parte real sería mordedura o me mordió o lo mordió. ¿Y cómo saber si es una serpiente hembra o macho? Bueno, por lo general, no hay una especificación directa como para decir hembro macho, ¿verdad? Por lo general, uno puede determinar, dependiendo del tamaño de la cola, en cada especie varía, ¿verdad? Y también depende si no son arborícolas, ya que las arborícolas usan su cola, ya que es prensil, para poder agarrarse de los árboles. La otra forma, los machos tienen hemipenes dentro de su cloaca. Vamos a buscar aquí lo que es la cloaca de esta serpiente. Mientras busca la cloaca de la serpiente, Leonardo, yo quiero preguntarle, ya que estamos hablando de la anatomía de este animal, ¿cómo saber dónde empieza la cola? Y, bueno, pues, yo diría toda es cola la serpiente. Solo tiene cabeza y cola. Ok, si lo vemos en esta parte de la serpiente, desde aquí empieza la cola hasta llegar a la parte de la cloaca. Las escamas de la parte ventral, vamos a ver que son divididas, ¿verdad? En la parte de la cola. Y en esta parte de aquí no hay costilla, ¿verdad? Ya de donde está la cloaca, en adelante, vamos a ver que ya están completas. Hay cloacas que pueden ser divididas o pueden ser placas enteras. Entonces, está toda la parte de su cuerpo hasta llegar a la parte de la cabeza. Y vamos a ver que las escamas de la parte debajo de la cabeza son totalmente distintas, ¿verdad? Son más pequeñas, más largas y ya no son horizontales como la parte vertebral, ¿verdad? Ventral. Pues dices como, ajá, ajá, qué bonito. Una vez que se ha alimentado la serpiente, ¿más o menos cuánto tiempo tarda para volverse a alimentar? Bueno, eso también varía bastante dependiendo de la especie, ¿verdad? Y el tamaño. Hay serpientes que son pequeñas. En el caso de Honduras, por ejemplo, la serpiente más grande es la boa, la boa constrictor, que llega a crecer hasta 4 o 4.5 metros, ¿verdad? Son serpientes que pueden comer, no como la gente dice, venados, pero sí tal vez un venadito pequeño. O sea, venados grandes, no venados pequeños, no puede comerse una persona, a menos que sea un niño pequeño o animales, mamíferos pequeños, ¿verdad? En serpientes venenosas está el barba maría, que es la serpiente más grande, que llega a crecer 2.5 metros de longitud. Y la alimentación varía bastante, ¿verdad? Dependiendo a la serpiente. Hay serpientes que son ofidiófagas, en el caso de esta serpiente. Ofidio, serpiente, faga, alimentación. Entonces, ella se alimenta de serpientes. Esta es una serpiente sumamente mansita, ¿verdad? Y en su hábitat, ella se alimenta de barba maría, que es de la serpiente más venenosa a nivel de Centroamérica. Entonces, podríamos decir que es un controlador biológico. Y la gente, por ejemplo, ella habita más o menos en la zona de Olancho, gracias a Dios. La gente de la zona que la conoce, no las mata, porque saben que ellos se alimentan de barba maría, que puede ocasionarle la muerte a ellos, ¿verdad? ¿Cómo puede una serpiente no venenosa alimentarse? Exactamente. ¿No puede matar la barba maría a esta? Por lo general, ellas son inmunes al veneno de esta serpiente, ¿verdad? Dependiendo de la especie de la serpiente, ¿verdad? La otra es la agilidad. La barba maría, al ser más grande, más gruesa, y al saber que la serpiente se va a alimentar de ella, la otra serpiente trata de huir, y ella trata de seguirla hasta agarrarla y comérsela, ¿verdad? Como otra de las situaciones, ¿verdad? En forma de las serpientes, la alimentación, como habíamos explicado, ella también se alimenta de huevos, o sea, no solo serpientes. Muchas veces dice la gente, ah, pero las serpientes solo comen ratones. Eso es falso, ¿verdad? Hay serpientes que comen, por ejemplo, 100 pies, no son inmunes a ese veneno, a ese 100 pies, ¿verdad? El género es colopendra, pero ellos tratan de una u otra forma buscar la manera de comérsela. Hay muchos casos que la serpiente se llega a comer a esta colopendra, y muchas veces la colopendra internamente llega a comérsela antes de que llegue a la digestión, ¿verdad? de este animal. Bueno, qué interesante. Vemos nosotros, si repetimos, Leonardo, ¿de acuerdo cuál es el nombre de este animal? Bueno, el nombre común es una zumbadora negra. El nombre científico se llama Clelia Clelia, ¿verdad? Clelia Clelia. Ya vamos a hablar nosotros un poquito acerca de las clasificaciones, de los mitos también, y de las realidades que existen en el mundo de las serpientes. ¿Ya más relajada, Wendy? No, para nada. ¿Todavía está así medio tensa? Sí. Bueno, ya vamos a tener una sorpresa para Wendy dentro de unos cuantos minutos y segmentos, así que usted no puede... A ver si me encuentran. Sí, porque posiblemente se la coma una de las serpientes. No, o sea, me estoy poniendo para él. Ya regresamos con más de Paz. ¡Gracias! 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 Bien amigos, nos hemos movido hacia el interior del serpentario Y ya estamos con otra amiguita más A ver, ¿qué tipo de serpiente es esta Leonardo? Esta es una boa, es una serpiente constrictora Ella no mata por constricción directamente como dice la gente O quebrando huesos se podría decir Sino que realmente ella muerde a su presa Se enrolla en ella Y cuando deja de sentir el pulso Ya no tiene vida Entonces lo suelta y empieza a huirla de cabeza Dependiendo de lo que esté comiendo en ese momento Ya que estamos hablando de las boas Se conoce que es una de las serpientes más grandes ¿Cuánto puede llegar a medir una serpiente de estas? Bueno, por lo general son de 4.3 metros a 5 metros Esa es la serpiente más grande que hay aquí en Honduras Aquí en Honduras no tenemos lo que es anaconda Ni pitones, ¿verdad? Si de repente hay en ciertos lugares son de exhibición Que la gente los ha traído, por decirlo así Pero realmente encontrar aquí pitones y anaconda Que son serpientes mucho más grandes Tanto en tamaño como en longitud No tenemos Honduras, solo lo que es boa Vamos a hablar un poco acerca de las diferencias Que existen entre una serpiente venenosa Y una que no lo es Ok, en la situación de la serpiente venenosa Lo podemos dividir, hay varias familias, ¿verdad? Está lo que es la familia bipérido Que se va a hablar más adelantito Y los elápidos, ¿verdad? Los elápidos comprenden la parte de lo que son las serpientes de coral Y los bipéridos son las serpientes como la cascabel, entre otras, ¿verdad? En el caso de... Hablando de las diferencias Una de las características dice que tiene que tener la cabeza triangular Entonces, si nos vamos a... Enfocamos a esta serpiente Vemos que su cabeza es totalmente triangular, ¿verdad? Hay muchas situaciones que sus reglas no se cumplen, ¿verdad? No necesariamente todo lo que se diga tiene que ser exacto, ¿verdad? Entonces, en este caso decidimos poner lo que es la boa Para especificar, ¿verdad? Que la boa es una excepción a esta regla No todas las cabezas con cabeza triangular son venenosas ¿Por qué de repente esta cabeza... Como una situación de que la gente se va a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué realmente ella es triangular y no es venenosa Y no cumple esta regla? Por la siguiente razón Las serpientes venenosas tienen una glándula de Duvernois Que son las que producen el veneno Esa glándula de Duvernois está ubicada casi atrás del ojo En esta parte de aquí Esa parte de la glándula de Duvernois Hace que la cabeza de la serpiente se vea más triangular En el caso de la boa es triangular Porque ya que ella come alimentos mucho más grandes Necesita tener más músculo, más fuerza para agarrar esa presa Entonces, por eso esta área se ve triangular Porque tiene más músculo Y así poder agarrar con mayor precisión la presa que se va a alimentar Bien, vamos enumerando entonces Una de las características o la primera que hemos mencionado ha sido la cabeza triangular ¿Cuál otra característica? La otra de las características, ¿verdad? Se podría llamar foseta loreal o foseta termoreceptora, ¿verdad? Que eso lo tiene la familia bipérido Es una característica que solo las víboras tienen Todas las serpientes en general miran a blanco y negro Todas las serpientes, solo hay una familia que puede ver a colores Y se sabe que ve a colores porque tiene conitos y bastoncitos Que son los que hacen para poder ver el color, ¿verdad? Que en Honduras solo está en el Parque Nacional La Tigra Que es del género Tacnofis o Tama de Agua Esa foseta loreal o termoreceptora está ubicada entre la fosa nasal y el ojo Haciendo un triángulo hacia la parte de abajo Si de repente podemos enfocar, ¿verdad? En el caso de esta cascabel Podemos enfocar que entre su fosa nasal y su ojo Haciendo una parte hacia abajo tiene un orificio más grande que la fosa nasal Esa foseta loreal le sirve a ellos para poder identificar el calor de la presa a su alrededor Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esta es una serpiente venosa, es una cascabel La que están enfocando ahorita, ¿verdad? Esa serpiente cascabel Como todas las serpientes, ya hemos dicho, ve a blanco y negro Ella ahorita, aparte de ver a blanco y negro Está sintiendo el calor de cada uno de nosotros O sea que ella sabe que hay, de repente Dependiendo de cuántas personas estemos aquí La cantidad de calor, ¿verdad? Es como la película del depredador, ¿verdad? Que se miraba, que él miraba todo en negro Y de repente las presas o las personas las miraba a color rojo Entonces es una foseta termoreceptora Que es una de las características de serpientes venenosas Bien, llevamos dos características ya Cabeza triangular y fosa loreal ¿Cuál otra? La otra se podría decir que son la pupila elíptica, ¿verdad? O la pupila en forma de, como los gatos ¿Por qué elíptica? Pues la mayoría de viperios son de hábitos nocturnos En el caso de la boda también es de hábitos nocturnos, ¿verdad? Entonces, por lo general, la visión se mejora Al momento de tener su pupila elíptica Entonces ellos, por lo general, salen de noche Por eso, si ustedes se enfocan ahorita al lado de las cascabeles Entre otras serpientes venenosas Vamos a ver que están enrolladas En posición prácticamente de descanso O durmiendo, ¿verdad? Y como habíamos explicado en la parte anterior Ellos no tienen párpados Y por eso duermen con sus ojos abiertos Porque no pueden cerrar sus ojos ¿Existe alguna otra característica, Leonardo? Bueno, de repente Podríamos decir que en el caso de los elápidos O sea, las serpientes de coral La sucesión de colores, ¿verdad? Que hace la palabra rana Que sería rojo, amarillo, negro, amarillo Y en su... Otra de las coloraciones, por decirlo así Es rojo, blanco, negro, blanco Cambiando el amarillo por blanco, ¿verdad? Esa es la situación de corales Que son tricoloreados En Honduras tenemos cinco especies de corales Y hay tanto tricoloreados como bicoloreados ¿Verdad? Que sea rojo y negro nada más Eso podría ser otra de las características Y dentro de los elápidos O sea, de las serpientes de coral Es la ausencia de una de las escamas loriales Pero para eso Tienen que tener experiencia ustedes Saber agarrar a la serpiente Agarrarla, verla Si la tiene o no la tiene Para poder estar seguro Si es o no Por decirlo así Lo falso o no falso coral O verdadero, pues Sí Conocemos otro tipo de serpiente Que es bicolor Solamente tiene dos colores ¿Cómo saber si es venosa o no? O si todas las bicolores son venenosas Bueno, como habíamos dicho, ¿verdad? Están bicoloreadas Solo rojo y negro, ¿verdad? En el caso de Honduras Hablando de la parte de Honduras Porque hay otras especies Que sí tienen corales De otro tipo de colores De otros tonos Pero la en sí En corales La más exacta Es agarrando a la serpiente Y ver si tiene o no Esta escama lorial Y con eso podemos identificar De un falso De un verdadero coral Así que si usted va Caminando por ahí Por algún sendero Por algún camino Y ve una serpiente Bicolor O bueno Cualquier tipo de serpiente Y usted no sabe distinguir Si es venenosa o no Lo más recomendable Sería alejarse Alejarse Sí, como situación De aconsejar a la gente ¿Verdad? Cada vez que nosotros Andemos en algún lugar Dentro del territorio nacional O fuera del territorio nacional Y nos encontramos En nuestro sendero Una serpiente Es muy común Que a la hora del sol Podemos encontrar Una serpiente En nuestro camino Mucha gente Mucha gente a veces Por la imprudencia De quererla agarrar Manipular O ser el héroe Ante su grupo De amigos O amigas Intentan manipularla Ocasionando en esta persona Un accidente ¿Verdad? Lo mejor en este caso Es si la serpiente Está en nuestro camino Tratar de desviarnos Y seguir nuestro propio camino Sin molestarla Si vamos a tomar fotos Tomámoslas a una distancia prudente Es como toda persona Usted está en descanso Si alguien lo va a molestar Usted va a ser el primero En molestarse ¿Verdad? Entonces la serpiente Es lo mismo Manejamos así como un dato A lo mejor general Que la serpiente Tiene más miedo de nosotros Que nosotros de ella Pero ¿Hay alguna serpiente En Honduras, Leonardo Que por instinto Sea violenta Sea agresiva? Bueno, por lo general Como se había dicho Todas las serpientes En sí le tienen miedo al humano Ellos al ver El tamaño de la persona Y ese tipo de cosas Tienen miedo Y por lo general Salen huyendo Muchas de las serpientes Se quedan en el lugar Donde están Por la situación De que tienen mimetismo Entonces pueden mimetizar Con el ambiente Haciéndose pasar De repente Parecido a un tronco O parte de algo externo De la tierra De la planta O qué sé yo Entonces a veces Se quedan inmóviles Para que de repente Nosotros pensemos Que es otra cosa Y no una serpiente ¿Verdad? Y así no poder hacer nada Así una vez ya ella Sintiendo su miedo O estando en Como habíamos explicado antes Que va a cambiar piel Y todos ellos Están más susceptibles ¿Verdad? A querer atacar O querer morder Entre otro tipo de situaciones De repente la única serpiente Que no le tiene miedo Al ser humano Podríamos decir Que es la serpiente venenosa Barba María Que muchas veces Sabiendo el potencial Que ella tiene En su veneno Se queda en su propio lugar Y no se mueve De su sitio ¿Verdad? Bien Refiriéndonos al animalito Que tenemos con nosotros Ahora Que es una boa constrictor ¿Cómo se siente? Es decir ¿Está apretando el brazo? ¿Cómo está ella? Bueno Por lo general Ella está No apretando Ella solo está haciendo Su fuerza para mantenerse En el lugar Recordemos que no tienen brazos Entonces ella no puede Agarrarse de mí Pero ella necesita estar segura Entonces lo que ella hace Es agarrarse de mí Con poquita fuerza Pero no me está Como decir así Ahorcando Que se yo Como dice la gente Ahorcar la serpiente Y ese tipo de cosas Por lo general Ese tipo de constricción Lo hace al momento De que agarran una presa Inmediatamente Con una vela Se increíble Se enrollan En su presa Y eso es lo que Habíamos explicado Antes con la parte De constricción Excelente Vemos que las escamas De la boa Son bastante grandecitas Tiene una parte De brillo En alguna parte Nosotros también Hemos visto O hemos leído Que una de las características De las venenosas Es que poseen Poco brillo En sus escamas Y las venenosas Lo tienen Las que no Perdón Esa es otra De las características Que se podría utilizar Que las escamas Hay diferentes tipos De escamas En el caso de la boa Es una escama lisa Totalmente lisa En el caso De las serpientes venenosas Si podemos volver A observar Lo que es la cascabel Vamos a ver Que la escama Es quillada O doblemente quillada Entonces Al momento de tocarla Vamos a sentir No lisa Sino que vamos a sentir Una pequeña Un poquito áspero Por decirlo así Pero es debido Al tipo de escamas Que ellas poseen Pero igual Son siempre suaves Lo único que cambia Es el tipo de escamas Que poseen ¿Cuántos años ya Leonardo trabajando Con este tipo de animales? Bueno Con serpientes Y ese tipo de cosas Aproximadamente 8 o 9 años ¿Algún accidente? ¿Alguna vez? Gracias a Dios no Siempre creo que Hay que ser bien prudente Siempre Como se dice Primero nuestra seguridad Después nuestra seguridad Y siempre nuestra seguridad Antes que todo Entonces yo pienso Que primero En todo tipo de aspectos Es de estar seguro Uno mismo Antes de hacer algo Con las serpientes No son juguetes No son juegos Para nosotros manipularles Y jugar con ellas No son mascotas Son animales De la vida silvestre Que necesitan estar En su ambiente ¿Verdad? Entonces Si por el que hay razón Llegó una serpiente A su casa Pues trátela con respeto Así como yo la voy a tratar Con usted Y trate de sacarla O de ver como la mueve De su lugar O llame gente especializada Que la puede ayudar ¿Verdad? En ese momento ¿Qué hacer Cuando una serpiente Lo muerde a uno? Eso lo vamos a ver Más adelante Así que usted Quédese en compañía De paz De paz Yo continúo mi recorrido Sin Wendy Porque bueno Wendy no ha querido Entrar con nosotros Aquí al interior Del serpentario Pero me encuentro En compañía De la especialista De Leonardo Valdés Leonardo Queremos hablar De el veneno De las serpientes En este caso Ya lo hemos mencionado Antes De las víboras Pues ¿Cómo es su composición? ¿Qué tan dañino puede ser? Y sobre todo ¿Qué afecta El veneno De las serpientes? Ok El componente En sí De la serpiente ¿Verdad? Son Cantidades Bastantes Pues por decirlo así Exageradas De proteínas Enzimas Y otro tipo De sustancias ¿Verdad? En sí Las enzimas Son los que le dan El color amarillo Al veneno Por eso el veneno De la serpiente Es color amarillo De los tipos De los tipos de veneno Hay dos grandes grupos Por decirlo así Están los neurotóxicos Y los hemotóxicos ¿Verdad? Los hemotóxicos Son los que dañan En sí Lo que son la sangre Los glóbulos rojos Puede producir hemorragias Y coagula en sí La sangre ¿Verdad? De las personas O del animal Que mordió la serpiente En el caso Pues de los neurotóxicos Afecta toda la parte Neurológica Puede producir Lo que son Parálisis Entre otras ¿Verdad? Que por decirlo así Las Neurológicas Por decirlo así O neurotóxicas Son El principal componente De las serpientes De coral Los corales ¿Verdad? Y de la familia De las viperides Que son de las víboras Cascabel Barba Entre otras Son más Hemotóxicos ¿Verdad? Producen hemorragias Entre tipos de situaciones Excelente Aquí con nosotros Tenemos una serpiente Que es conocida Con el nombre común Como mica Es una mica Cuereadora Le llama a la gente O entre otras Tiene bastantes nombres comunes Los nombres comunes Realmente Varían Dependiendo de la zona Donde se encuentra la serpiente Este Por eso Porque de repente En cada país Hay diferentes idiomas Y diferente tipo De nombres O diferentes nombres Para cada serpiente Están lo que son Sus nombres científicos Entonces el nombre científico De ellas Es Pilotes pulatus Y ese Se conoce a nivel mundial Para esa serpiente Ya los nombres comunes Pues pueden variar O sea que no existe En China Una cascabel Pilotes pulatus No No Por eso es el nombre científico Por eso Como mencionó usted Ahorita La cascabel Sería Crotalucimus ¿Verdad? Para Honduras Nosotros solo tenemos Una especie de cascabel En caso de Estados Unidos Ellos tienen más de 10, 15 especies Diferentes de serpientes Y tienen una variedad De géneros Cistrurus Crotalus Entre otros ¿Verdad? Entonces la mica A pesar de que tiene Color bastante llamativo Que es negra Con escamas amarillas No tiene veneno No No es una serpiente No venenosa Es por decirlo así Una culebra Como habíamos mencionado Antes dentro de los términos ¿Verdad? Este Se alimenta de pájaros Poyuelos Poyitos Se encuentra por lo general Siempre en los árboles Es una serpiente arborícola Este Y sí Como usted menciona Los colores de ella Son un poquito llamativos Aposemáticos Como el caso de las corales ¿Verdad? Que son bien llamativos Pero a veces Es otra de las situaciones De las reglas Que no se cumplen Aunque tenga colores llamativos No quiere decir Que es una serpiente venenosa Que no queda de repente Como precaución de ella Bien Vamos a avanzar entonces En este recorrido Que nosotros estamos haciendo Por aquí Por el serpentario Y En esta vitrina Tenemos La pequeña amiga Que ya habíamos conocido antes La zumbadora negra ¿Verdad? O Clelia Clelia Como su nombre científico Se llama ¿Verdad? Se llama Clelia Clelia Por su descubridora ¿O por qué? Bueno Realmente Clelia es el género O sea El primer nombre Y Clelia es su especie Realmente Cuando se descubre Una nueva especie Se determina Según taxonomía El taxón ¿Verdad? Si la Qué características Tiene Para determinar Qué género es En ese caso Se determinó Que era Clelia Y Clelia Es como el significado La situación exacta De esa especie Para poder identificarla ¿Verdad? Excelente Esa como nosotros Ya pudimos ver En el primer bloque Es una serpiente Que no posee veneno ¿Verdad? Y es una serpiente Bastante tranquila Si Muy tranquila Yo diría que Es una serpiente Sumamente útil Para el equilibrio De Bueno De las plagas Podríamos decirlo Si Podríamos decir O de otro tipo De serpientes venenosas Que podrían cazar Algún daño A nosotros Los seres humanos ¿Verdad? O otro tipo de animales Otra de las situaciones Es que las serpientes Son bien curiosas Bien Es impresionante El mundo de las serpientes ¿Verdad? En Honduras Nosotros tenemos 136 especies De serpientes reconocidas De estos 136 Pues Un número bien corto Son serpientes venenosas Porque está 11 bipéridos 5 corales Y está una serpiente marina ¿Verdad? Que lo vamos a hablar En la siguiente parte Este Y otra de las situaciones Es que no todas las serpientes Tienen la misma apariencia Desde que nacen Porque por decirlo así La cleleclele Azumbadora negra Que la mostramos antes Sí Cuando está en su Etapa juvenil Es roja Completamente roja Al momento que ella crece Se vuelve color negra Entonces mucha gente Piensa que son diferentes especies Pero es la misma especie Solo que cambia En su etapa de su vida La coloración ¿Verdad? Sí Igual que otras serpientes Que son policromáticas Que pueden nacer de diferentes tonalidades Pues roja, amarilla, verde Entre otras Y la cleleclele Cuando está en su En su edad juvenil O podemos decir En sus primeros Etapas de vida Tiene también La parte de su panza blanca Sí, se tiene Y es rojo Y es rojo Por la parte De su parte dorsal ¿Verdad? Ok, excelente Bueno, avancemos entonces Vamos a ir a aquella vitrina Allá para ver Qué podemos encontrar ¿Qué tenemos aquí, Leonardo? Bueno, en el caso De este terrario Tenemos lo que es El famoso Barba María ¿Verdad? Fer de Lanz O entre otros Tiene muchos nombres Dependiendo de la localidad Y dependiendo de la zona ¿Verdad? Este Se llama Barba María No porque tenga barba ¿Verdad? Se sabe que las serpientes No poseen pelo ¿Verdad? Una de las características Principales Que poseen escamas Y se le llama Barba María Porque donde debería ir La barba Por decirlo así En su cabeza Es color amarillo Sí Muchos dirán en sus casas No, pero yo conozco Una serpiente Que se llama Víbora de pestañas Y esa tiene pelos Pero no, no es que tiene pelos No es que tiene pestañas No, y es otro tipo de especie Es otra serpiente ¿Verdad? Sí En el caso del Barba María Hablando un poquito más Sobre ella Se llama Barba María Y su nombre científico Es Botrops Asper ¿Verdad? Este Y podemos identificar Bien claro Lo que habíamos explicado Antes sobre las características De las serpientes venenosas Podemos observar Que entre su fosa nasal Y su ojo Tiene su fuceta termoreceptora O fuceta lorial Su cabeza Es totalmente triangular Y sus escamas Son quiadas Sus ojos Tienen la pupila elíptica Y como otra Situación extra Que es parte De la De la De cómo identificar Una serpiente Que en su cuerpo Tiene formas de A O puntas de flecha Si usted fija Todo su cuerpo Tiene esa forma de A O puntas de flecha Entonces podemos ver Que todas las características Las posee esta serpiente ¿Qué tipo de veneno Posee el Barba María? Es hemotóxico ¿Verdad? Es afecta más que toda La parte de la sangre Es hemorrágico ¿Verdad? Puede producir hemorragia Y es necrótico O sea Por lo general Hay necrosis En la mordida Es una De las serpientes Más peligrosas Porque se dice Que en las historiales Clínicos A los 10, 15, 20 minutos La persona puede estar Con hemorragia interna Hay destrucción De órganos internos Y la persona Puede escupir sangre Puede Sí ¿En qué zonas De Honduras Es frecuente El Barba María? El Barba María Se encuentra En Honduras Solo en la parte norte Y lo que es La área de la mosquita O gracias a Dios ¿Podemos decir En base a esa estadística Entonces es casi imposible Poderla encontrar En el sur? Bueno Esta especie Si botrosas Encontrar en el sur Es imposible Pero en Honduras En la zona sur Tenemos otro tipo De Barba María Que le llama Barba María también En la zona sur Y es Aquisteron biliniatus Se llama cantil Es una serpiente Que se alimenta De pescados Que vive en la zona sur Y es muy parecida A lo que es el Barba María Solo que con dimensiones Más pequeñas La Barba María Es la que supera En Honduras El tamaño De la serpiente Es la más grande De serpientes venenosas La serpiente más grande Y nos mencionaba Leonardo Antes que puede llegar A medir 2.5 metros Aproximadamente En cautiverio Podría llegar a crecer Hasta los 3 metros Pero en su hábitat natural Hasta 2.5 metros Aproximadamente Solo por mencionarlo así Leonardo Más o menos ¿Cuánto es la vida De una serpiente? Bueno Eso también varía ¿Verdad? A su A la especie Por decirlo así En sí Toda la serpiente Pues tiene un promedio De unos 40 años de vida Más o menos Aproximadamente ¿Verdad? Pero de ahí Dependen muchos factores externos Y depende de factores En sí De la serpiente Uno de los problemas Principales que está teniendo La serpiente Es de repente Una destrucción De su hábitat Y por ende No tiene alimentación O sea Animales vivos Que ellos alimentan De la zona Porque de repente No tienen ¿Verdad? Entonces Eso puede afectar El tiempo Que ellos pueden vivir Excelente Avanzamos Hacia otra De las vitrinas Que tenemos aquí Y podemos ver Que son dos serpientes De cascabel Háblenos acerca De esto Leonardo Bueno La cabeza De ellos Totalmente No es triangular ¿Verdad? Podemos ver Que tiene su cabeza Su cuerpo En forma de A O puntas de flecha Igual que lo que Es el barba amarilla Tiene sus escamas Quilladas Tiene la foseta Loreal o termoreceptora Y aparte de eso Sus pupilas son elípticas ¿Verdad? En el caso aquí Traje Como parte de muestra Lo que son Los ayacastes O crótalos Que es lo que tienen En el extremo De su cola Las serpientes de cascabel La gente dice O lo que Comúnmente se dice En los pueblos En este otro tipo de lugares Que cada anillo Es un año de vida De las serpientes Como habíamos mencionado Antes Es totalmente falso Debido a que Las serpientes Mudan De tres a cuatro veces Al año La cascabel Cada vez que muda Va haciendo un anillo En el extremo De su cola Entonces podemos ver Que aquí este tiene Por ejemplo Seis, ocho, nueve anillos Posiblemente De dos años y medios ¿Cuál es la otra situación? Si esto nosotros Lo apretamos un poquito Le damos fuerza Podemos quebrarlo Entonces muchas veces Cuando ellos Hacen el cambio de piel Ellos tienen que pasar Por piedras O situaciones así Y se les quiebra Al llegar al número doce Se les cae Y vuelve a empezar de nuevo Entonces no necesariamente Eso nos va a decir La edad de la serpiente Sí Y Como podemos medio escuchar Creo yo Se escucha el sonido Son dos cascabeles Que están sonando ahorita Se salieron de las vitrinas Pero la situación Es que ellos lo hacen Con mucho más Velocidad Y más fuerza Entonces el sonido Se escucha a distancias Más largas Cuando están enojadas Van a mover su cola Eso lo hacen en sí Todas las serpientes Pero solo suena En la cascabel Porque ella les hace Este acastiocrótalo En su extremo de su cola Pero en sí Todas las enojadas Cuando Todas las serpientes Cuando se sienten Atemorizadas O con miedo Entre otro tipo de cosas Mueven sus colas ¿Verdad? Como había mencionado El cascabel Hace el sonido Otro de los mitos Si me lo permites Un momento más Leonardo Otro de los mitos Dice la gente Si usted es guitarrista Y lo mete dentro De su guitarra Usted va a ser Un músico diestro Dice la gente Sí, dicen también lo mismo Pero es O sea, no hay un fundamento Científico Que nos diga Que eso va a ser cierto Los mitos realmente Hay bastantes mitos En las serpientes Como el caso De los pilotos culatos En la mica Que estábamos viendo antes Que la gente dice En Olancho Es famoso En el departamento de Olancho Aquí en Honduras Dicen que la serpiente Si un hombre se mete Con una serpiente Esta en un cuarto Con un machete Y le aguanta No sé cuántos 15 minutos Nadie lo va a aguantar En una pelea con machete Eso es totalmente falso Empezando porque La serpiente no tiene Un filo en su cola Para poder cortar Y cortarnos hasta huesos Sabemos que tenemos huesos Es imposible realmente Ese tipo de mitos Bueno, vemos también Que es parte de lo bonito De la idiosincrasia De nuestros pueblos Y del folclor Que se maneja Los mitos Volvemos y recalcamos Mitos que se han ido Pasando de generación En generación Bien ¿Tenemos algo en esta? Sí Es otra cascabel Es una cascabel pequeña Al igual que en este caso Que tenemos otra cascabel Un poquito más grande Que está un poquito más activa ¿Verdad? Si ustedes fijan Como parte extra Que vamos a hablar Sobre la serpiente Vemos que su lengua Es bífida Está prácticamente Dividida en dos Esto es Porque en el cielo De su boca Tiene un órgano Que se llama Órgano de Jacobson Jacobson es En honor a la persona Que descubrió Esta situación ¿Verdad? ¿Cómo funciona El mecanismo De la lengua Hace lo siguiente Porque saca la lengua Constantemente Muchas veces La gente dice Que saca su lengua Porque va a morder Y eso es falso Habíamos dicho Que la visión De la serpiente Es relativamente mala La serpiente venenosa Los bimperios Tienen esa característica Extra ¿Verdad? Que pueden ver Inflarrojo Con su fuceta Loreal o termoreceptora Y su lengua Es como una forma extra De ayudarles A saber Qué hay a su alrededor De qué manera Ellos Es como que usamos Nuestras dos manos Nos las mojemos Y de repente Las saquemos al aire En el aire De partículas Estas partículas Las agarran Con estas dos Lengua bífida Por decirlo Partida La meten En esos dos orificios En el cielo De su boca Que es el órgano Y inmediatamente Está conectado Con el cerebro Y este identifica Qué hay a su alrededor Yo pienso Leonardo Que sucede lo mismo Con nosotros los humanos Es decir Usted Tiene en un recipiente Azúcar Y en el otro Tiene sal Y usted moja Con la punta De su lengua Cualquiera De esas dos sustancias Inmediatamente La información De las glándulas Que nosotros tenemos De sabor Llegan hacia nuestro cerebro Entonces Me imagino Que de la misma manera Funciona Algo así funciona Solo que ellos Saben qué hay a su alrededor Y es una forma De percibir Es casi idéntico Pero de diferente manera Porque en nuestro caso Solo son sabores En el caso de ellos Ellos pueden saber Qué hay a su alrededor Si hay movimiento Entre otro tipo de cosas Qué bonito Me gustaría ser serpiente A mí Bueno Vamos a avanzar A ver si encontramos Algunas otras especies Dentro de estos terrarios Que tiene Leonardo Por acá Porque déjenme decirles Que Leonardo Es encargado también Del área de mantenimiento De esta zona De aquí De las serpientes Sí Por lo general La parte de las serpientes El revisarlas El ver que esté todo bien En apoyo ¿Cómo se sabe Cuando una serpiente Está saludable Leonardo? Bueno Que la serpiente Mude completamente Su piel Nos indica a nosotros Que la serpiente Está saludable ¿Qué pasa? Hay serpientes Que no muevan Completamente su piel Y les cuesta Este proceso de éctisis Éctisis se llama El proceso de cambio De piel en la serpiente Entonces Una de las situaciones Es que la serpiente Cambia su piel Temporádicamente ¿Verdad? Y realmente Ver ese estado En la serpiente Que se esté alimentando Bien Si no se está alimentando No va a cambiar piel Y por ende No va a crecer Y vamos a ver Que su condición Es mala Las serpientes No necesitan tomar agua Como de repente nosotros Que tenemos que tomar De 2 a 3 litros diarios ¿Verdad? Si se les tiene que poner Recipientes con agua Por la situación De la ayuda De cambio de piel Y ese tipo Otro tipo de cosas Pero en si Las serpientes Absorben la sangre De los animales Y esa es una forma De esa manera Se hidratan Excelente ¿Qué serpiente Tenemos aquí? Bueno aquí tenemos Un mano de piedra Es una de las especies Más nuevas A nivel nacional Descubiertas para Honduras Es endémica de Honduras Y se le llama Bueno su nombre científico Es Atropoides indómitus Entonces en Honduras Tenemos dos géneros De atropoides Indómitus Y mexicano ¿Verdad? Esta es una de las especies Igual que la otra vitrina ¿Verdad? Que es Atropoides indómitus Serpiente veneno ¿Y qué tipo de veneno Tienen Leonardo? Igual que el barro maría Es hemotóxico ¿Verdad? Daña más que toda La parte de glóbulos rojos La sangre La coagulación Entre otros Excelente Bueno vamos a avanzar Hacia los otros Terrarios que tienen por acá Para que Leonardo Nos explique Qué tipo de serpientes Tenemos Como habíamos dicho Igual Atropoides indómitus Podemos ver otro tipo De tonalidad En su coloración En la anterior Era un poquito más amarilla Este es un poquito más café A veces la zona De la localidad Cambia ¿Verdad? Entonces al momento De cambiar la localidad Posiblemente la coloración Cambie Es como en el caso De la boa ¿Verdad? Que la habíamos sacado antes La boa rosada Es la misma especie Que la boa esta Son boa constrictor Los dos Lo único que cambia Que la tonalidad En callos cochinos De donde es original La boa rosada Es rosada Y en el caso De toda tierra firme O toda Honduras Es gris Tirando negro Excelente Bueno Por esta vitrina de aquí A ver si nos explica Leonardo ¿Qué tenemos? Tamagás negro Tenemos aquí Es una serpiente Sumamente pequeño Los tamagás ¿Verdad? No sé si te he escuchado Cuando le dicen a la gente Hay que ser tamagás O rápido ¿Verdad? Este Es una serpiente Venenosa Sumamente venenosa Con una gota de veneno Puede matar hasta Tres a cinco vacas Grandes Oíme Si mata una vaca Imagínense Tres a cinco vacas Imagínense con un ser humano ¿Cómo será? Sí ¿Cuántos seres humanos? Pero entonces Al momento de recibir Una mordida Desafortunadamente De una serpiente De estas ¿Hay probabilidades De llegar a un centro asistencial? Claro que sí Hay posibilidades ¿Verdad? Lo importante aquí Es trasladarse Lo más rápido posible Hasta el centro asistencial ¿Verdad? Yo creo que va a haber Un segmento más adelante Para hablar sobre ese tipo De situaciones Así es Bueno con esta información De Leonardo Acerca de la serpiente Venenosa De la composición De su veneno Nosotros queremos Hacer una pausa comercial Pero al regresar Vamos a estar hablando Acerca de qué hacer Y qué no hacer Al momento de recibir La mordedura De una serpiente Ya regresamos Mira que está Esta Ahí te vemos Gracias por continuar Con nosotros Y bueno Hemos tenido Un recorrido Fantástico Conociendo serpientes Conociendo víboras Y conociendo culebras Que bueno Ya vimos nosotros Cuál es la clasificación De ellas Y los tipos De veneno Pero nos encontramos Con otra persona Y su nombre es Cindy Cindy ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien Muy contenta De tenerlos realmente aquí De buscar este espacio Del zoológico De la Secretaría De Mi Ambiente ¿Verdad? Para poder realizar Este programa Tan importante Informar a la población En general ¿Verdad? Sobre este Caso ¿Verdad? De las serpientes Y de los casos Que pueden ocurrir En una mordedura O cómo simplemente Identificar ¿Verdad? Estos animales Wendy ya que hemos estado Aquí en el zoológico Y específicamente En el área del serpentario ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Cuando uno de los De los Sí Wendy se ríe Porque ella no Así medio de larguito De la serpiente Pero Pero ella también Estuvo ahí cerca Vamos a decirlo que sí ¿Qué pasa Wendy Cuando uno de los Encargados Del mantenimiento De la serpiente Es mordido Por una serpiente Venenosa ¿Verdad? Vamos a explicar Un poquito Leonardo Que es el tratamiento Que se le dan A las personas Cuando han sufrido La mordedura De una serpiente Venenosa Bueno Básicamente ¿Verdad? Hay dos tipos De mordedura Por decirlo así Aquí en Honduras ¿Verdad? La que duele Y la que no duele No mentira Todo duele Dependiendo Al grupo O a la serpiente O dependiendo A los síntomas ¿Verdad? Se podría trabajar Porque se trabaja Más que todo Por síntomas Está el anticoral ¿Verdad? Que es el suero Que se utiliza Para las cinco especies De serpiente Venenosa De coral Aquí en Honduras Y está Que es el monovalente O anticoral Así se llama el suero Y está el polivolente Que es para las otras serpientes Que son de la familia Vipérido Como barba amarilla Cascabel Tamagás Entre otras ¿Verdad? Los dos sueros Son totalmente distintos Y solo porque Me mordió una serpiente Venenosa No quiere decir Que vamos a aplicar el suero Ah es que yo aprendí Que era anticoral Y me voy a poner anticoral Porque me mordió una coral ¿Verdad? Antes de aplicar Un suero antiofídico Es bien importante Los síntomas Que la persona realmente Se vean esos síntomas Por eso es bien importante Que si una persona Llega a ser mordida Por una serpiente Acudir a un centro Hospitalario ¿Verdad? Por decirlo así Donde se manejen Sueros antiofídicos Por lo general Los hospitales escuelas O hospitales públicos Manejan los ceros antiofídicos Ya que son De alto costo ¿Verdad? ¿Cuáles son los síntomas Que presenta una persona Que ha sido mordida Por una serpiente? Bueno Por lo general En la situación De mordedura de coral Paraliza Lo que es El elevador del párpado Entonces la persona Se va a ver Como que esté a sueño O se va a ver Con párpados caídos O dormitado también ¿Verdad? La otra situación Produce asfixia La persona No puede respirar ¿Verdad? Esta situación De asfixia Como hay un edema ¿Verdad? Se empieza a inflamar Lo que es la parte Del cuello La persona Empieza A producir saliva En exceso Entonces se llama Salivación expresa Entonces Lo peligroso De esta situación ¿Verdad? Es la falta De respiración De esta persona ¿Verdad? Y tratar de que Esa persona Al momento de trasladarse ¿Verdad? No se vaya a dormir O otro tipo de situaciones Porque esto afectaría Ni aplicarle otro tipo De situaciones O de repente En los pueblos Que se acostumbra A dar Bebidas alcohólicas Remedios Caseros Curanderos Entonces Vendría siendo esto Una reacción anafiláctica Lo que le produce Al paciente Algo parecido A eso Como lo habíamos visto Con los tipos de shock Estábamos viendo El shock anafiláctico Que es por una reacción Alérgica A ya sea Un medicamento A una mordedura De serpiente A todas esas situaciones Lo habíamos visto En capítulos anteriores Y en la situación De los polivalentes ¿Verdad? O de las víboras Los síntomas Son totalmente distintos En esta situación Se va a ver Un edema En el lugar Va a haber una necrosis Va a haber Pérdida de tejido ¿Verdad? Va a haber Hemorrágico Entonces puede producir Hemorragia No en todas Las serpientes Del género De la familia Vipéridos Pero sí en la mayoría Por eso No se recomienda Hacer incisiones O cortes Al momento De una mordedura Porque esto puede Producir que la persona Muera Más de una hemorragia Y no realmente Del veneno ¿Verdad? O mucho menos Tratar de hacer Una succión ¿Verdad? Con la boca ¿Verdad? En la parte Donde le ocurrió La mordida Porque más bien Esto puede empeorar Recordemos que la saliva Del humano ¿Verdad? Tiene muchas bacterias Naturales para nosotros Pero eso puede Afectar más La parte de la mordedura Y más bien Podemos acelerar El proceso De descomposición Exactamente De la parte Donde le mordió La otra situación De la succión ¿Verdad? De repente Yo fui mordido Y viene de repente Alguien a hacer la succión ¿Verdad? Me viene a hacer la succión De repente De repente De repente Ya no vamos a hacer Dos los envenenados ¿Verdad? No va a ser uno Si no vamos a hacer dos ¿Por qué? Porque todas las personas Por lo general O tenemos caries O nos mordimos O nos quemamos Tomando un café caliente Entonces al momento De que esa persona succione Va a entrar en contacto ¿Verdad? Este veneno Que está en todo el Torrete sanguíneo De la persona Entonces vamos a necesitar Doble dosis Las dosis iniciales Este Al saber Al presentar síntomas Son cinco ampollas Dependiendo del caso Si es anticorral O monovalente O polivalente ¿Verdad? Dependiendo de la severidad ¿Verdad? Pueden ser hasta diez O posiblemente Si es muy grave Hasta quince ampollas Las que se necesita Aplicar a una persona ¿Verdad? También eso depende De la contextura De la persona Por ejemplo En personas más delgadas ¿Verdad? Va tal vez a recurrir Menos de las ampollas En el caso de las ampollas Que nosotros tenemos Las muestras Y de que nosotros Como zoológico Contamos con un lote ¿Verdad? Como parte De nuestro protocolo Protocolo de emergencia Ya que nosotros Trabajamos con animales vivos Y venenosos Que tenemos Como parte De nuestra colección Eso va a depender ¿Verdad? En el caso de nosotros Como le decía Utilizamos el suero Que es elaborado Por parte del Instituto Cloromiro Picado De la Universidad De Costa Rica Que es el único A nivel regional ¿Verdad? De Centroamérica Que se encargan De producir este veneno Este antiveneno Entonces Nos explicaban los expertos Que valga La oportunidad De hablar de ello Nosotros tuvimos Una capacitación Por parte De la Universidad De Costa Rica Vino al Instituto Cloromiro Picado A Honduras Y nos capacitó Incluso cuerpo bomberos Estuvo presente Copeco Y otras personas Que o trabajamos O estamos muy relacionados ¿Verdad? Al momento de ocurrir Un caso De serpientes En este caso Pues ustedes Como Cruz Roja También Nosotros estamos Compartiendo este conocimiento Ellos nos explicaban Que en el caso De ellos Son 10 ampollas O si es una persona Como dice Leo Que está muy afectada Son 15 O si la persona Es gordita Van a ser más De 15 ampollas ¿Verdad? Eso dependiendo De la contextura De la persona O sea que yo solamente Necesito un medio frasco Tengo entendido Que este suero También puede producir Reacciones anafilácticas En el paciente ¿Qué tratamiento Tendría que darse Entonces en este caso Bueno Por lo general Hasta el momento Lo que estamos mostrando Ahorita Es suero Producido por Costa Rica ¿Verdad? Pero en la actualidad ¿Verdad? Ya hay sueros Más especializados Que lo produce Bioclon Una empresa De México Que son sueros sintéticos Donde usted no tiene Que hacer pruebas Alérgicas Como el caso de esta Usted tiene que hacer Una prueba Sucutada Sensibilidad O por medio Del ojo ¿Verdad? En este tipo De suero Ya usted no ocupa Ese tipo de situaciones Son bien seguras Y su cuerpo No reconoce Sentido todo después La única Problemática De repente Con estos sueros Es que después De una aplicación O después de un accidente La segunda aplicación Su cuerpo ya reconoce Estos antídotos Y posiblemente Ya no le hagan efecto Al darse una reacción Anafiláctica Tendría que tratarse Con antihistamínico Me imagino Con lo normal Alergil Una cortisona Y tendría que ser Adrenalina En un caso extremo Que estuviera con edema De repente Si se puede entubar ¿Verdad? O la gente Puede llamar Emergencia Por decirlo así De Cruz Roja ¿Verdad? Para que lleguen Técnicos En emergencia Y puedan Trabajar con el paciente Y puedan entubar A este paciente Y hacer todos Los protocolos Reglamentarios Para poder atender A esta paciente Y realmente La persona No muera Por este choque Anafiláctico En esta parte Si entraría yo Te fijas Exactamente No puedo entrar Al serpentario Pero si atender El paciente El conocimiento Exactamente Porque ya Se requeriría De un acompañamiento O de un apoyo A los sueros Antiveneno ¿Verdad? Para que la persona Pueda ser recuperada Eso dependiendo También de Nos desconoceríamos En ese momento Qué cantidad De veneno Fue inyectada O qué Incluso especie Fue la que mordió A esta persona Porque por lo general Y como cultura Tenemos un pavor Hacia estos animales Pero realmente El desconocimiento Más que todo Es lo que nos hace dudar Y ante la duda La gente actúa Y no necesariamente Puede ser de la mejor manera Entonces por eso Es importante Que identifiquemos Por lo menos Qué animal es Porque al momento De ir al hospital Me mordió una serpiente Y tal vez no sea Ni venenosa Le aplicamos Los sueros antiofísicos Y lo matamos Solo de aplicación De suero antiofísico Entonces es bien complicado Es una situación Bien complicada Y realmente Es tan importante Y tan vital Tener el conocimiento De esto ¿Verdad? Porque a medida Van pasando los años Como hablaba Leo Estos animales Van perdiendo su hábitat Están más en contacto Con nosotros los humanos Entonces hay más incidencia De más casos De mordeduras De serpientes ¿Verdad? Entonces por eso Es tan necesario Y tan básico Y bien importante Realmente Que ustedes hayan Tomado en consideración Hablar de este tema Que es tan importante Hoy en día Se maneja otro De los mitos También no quiero Despedirnos sin mencionarlo Porque a veces La gente en los pueblos Lo comete Y hablábamos eso Con Leonardo Hace un momento El hecho es que Cuando una serpiente Lo muerde a uno Y en el caso De que sea venenosa Dicen Hay que buscar Esa serpiente Y morderla de nuevo Dicen por ahí Suena ¿Cómo nos lo mencionaban Wendy? No, no se puede Una idea hasta tonta Extremadamente tonta Leonardo La otra situación Ahí Recordemos que Los médicos O los técnicos En urgencias médicas O las personas De emergencia Desconocemos a veces De los tipos De serpientes A nosotros De nada nos sirve De que la persona Que fue mordida Nos traiga la serpiente Que la mordió Si usted fue mordida Recuerde Nosotros vamos a actuar Dependiendo de síntomas Tenemos que ver Los síntomas Que usted presente Y de repente Las características En este caso Si fue de colores Y presenta síntomas Como los que mencionamos Antes Posiblemente sea Una serpiente De coral Y necesitemos Antídoto Monovalente O anticoral Y si de repente Tenemos otro tipo De síntomas Y la serpiente Fue más grande Y usted nos da Ciertas características Como hay acaste O crótano En el extremo De su cola En el caso De la cascabel Pues nosotros Vamos a actuar Con otro tipo De síntomas Pero ya estos Ya son más cuidados Intrahospitalarios Nada de andar Mordiendo la serpiente Nada de andar Ni acudir a chamanes Que van a eso De que Hay muchos mitos Y dicen las personas Por ejemplo En Olancho O en los lados Donde la agroindustria A nivel del país Tiene este tipo De conflictos ¿Verdad? Porque es un agricultor Que seguramente Se le ha olvidado El asadón Y por lo general Los lugares Donde tenemos La incidencia De mordura Son en los brazos ¿Verdad? Y en las piernas Porque es lo que Está más expuesto O lo que está más Al alcance De la serpiente ¿Verdad? Obviamente No es como Que la serpiente Va a estar ahí Como lo explicaba Leo Si yo no la molesto ¿Verdad? Ella en su espacio Y yo en el mío ¿Verdad? Tratar de evitarnos Y de buscar ese balance Y ese equilibrio ¿Verdad? Que no podemos parar El desarrollo del país Pero también Hay que tener respeto Sobre los recursos naturales Que son tan básicos Para nuestra supervivencia ¿Verdad? Como humanos Entonces es Bien importante ¿Verdad? Que estas personas Dicen No, si me mordió Y era un barba marín Y aquel viejito Me hizo un remedio Me hizo un té Y me lo tomé Y me curé Y tal vez O sea No acudía A ninguna De las características De una serpiente venenosa Sino que tal vez Por aseo O por higiene personal Le causó algún tipo De alergia O alguna infección Y entonces dijo No, ya con el té Me curé Entonces realmente Lo primero que deben de hacer Es Si realmente Es una serpiente venenosa Que los mordió Acudir a un centro Asistencial De manera inmediata Por lo general ¿Verdad? Este El hospital Escuela Como cierto El hospital central Tiene que manejar Este tipo De medicamentos Me gustaría aportar ¿Verdad? Que de repente Como mencionaba Cindy ¿Verdad? Mucha gente Cree en los chamanes O cree en este tipo De medicina natural Debido que Hay serpientes venenosas Y falsos Los falsos Son una imitación Idéntica casi Esta serpiente Con la diferencia Que no tiene veneno Entonces ¿Qué pasa? De repente Me mordió un falso coral Yo fui donde un chamán O este tipo de personas Con medicina natural Y me curó Realmente no me curó No me hizo nada Me hizo tomar algo Que realmente no existe Y cuando realmente sucede Que la mordió Una serpiente venenosa La persona le da Las mismas situaciones Naturales Por decirlo así Y la persona Como no le hizo nada La persona muere Entonces de repente Esta gente Se justifica Que vino tarde Que cruzó un río Entre otro montón de cosas ¿Verdad? La única situación Científicamente comprobada Para realmente ayudar A una persona Con un accidente Es el suero antiofídico Y necesita pues Ayuda importante Porque puede perder Hasta brazos Dedos Piernas Entre otras Dependiendo de la necrosis ¿Verdad? O morir Bien Bien Definitivamente Muchísima Muchísima información Que nosotros Tenemos Realmente que el programa Creo yo que se ha quedado corto Vamos a ver si hacemos Otro programa Dedicado a este fantástico animal Yo quisiera decir Como mensaje final No mate la serpiente Hombre Le tiene más miedo Ella a usted Que usted a ella No, no los mate Son un animalito importante Dentro de la cadena alimenticia Gracias Leo Gracias Cindy Por habernos Por habernos acogido El día de hoy Wendy ya más tranquila Ya un poco Porque ya nos vamos Ya está más tranquila Wendy Gracias a usted Por el favor De su sintonía Recuerde Que nos encontraremos En una siguiente edición De este Su programa Paz Protege Ayuda Socorre Se despide de ustedes José Núñez Socorrista de Cruz Roja Hondureña Y Wendy Reyes Técnico en Urgencias Médicas De Cruz Roja Hondureña Hasta la próxima Hasta luego Suyapa TV Educativa Telebásica En alianza Con la Cruz Roja Hondureña Presentó El programa De Televisión Paz Protege Ayuda Socorre El programa Te Welter Técnico en Urgencias Médicas Loco En alianza Adiós En alianza Adiós